coincidencia o no pero cada vez que vengo a visitar a sandy y sus hermanitos siempre vengo a encontrar algo cocinándose en el polletón o en la estufa hoy es un día alegre y a la vez triste para sandy porque va a cumplir 15 años próximamente está muy contenta también está triste porque su madre ya no está en esta tierra y es lógico que ella se sienta así porque en una fecha tan especial como son los 15 años ya no está su madre y también llora porque ella sabe que don mauro el padre de sandy hace todo un sacrificio para poder celebrar humildemente sus 15 años vine a visitar a sandy y las lágrimas brotaron sandy siempre ha sido una niña muy fuerte incluso cuando me contó la historia de su madre no la vi llorar pero ahora que van a celebrar los 15 años y sabe que no va a estar su madre presente se puso a llorar profundamente pero también sabe que su madre la estará viendo en esa fiesta humilde desde allá arriba con el sacrificio de don mauro que también lloró al ver a sandy llorar triste realidad de nuestra gente y vean ustedes aquí están ya los paches es un tipo de tamal que está aquí en el fuego ya listos para podérselos disfrutar aquí en la cena y qué mejor que el pache con cafecito con este clima lluvioso delicioso entonces lo que van a comer aquí send y sus hermanitos y también el papá don mauro que hasta ahora lo volvimos a encontrar aquí en la casa porque pues hoy es día domingo por lo tanto hoy es un día que lo encontré aquí en la casa estamos con send y send y buena tarde cómo te va buenas tardes cómo estás muy bien gracias a dios todo bien excelente send y choque la send este qué tal en la escuela en el instituto todo bien me has enseñado ahí las calificaciones y la verdad es que están muy muy bien no ha dejado ni una roja madrina también para que tomen en cuenta aquí que send y no dejó ni una roja todas son del mínimo para arriba así que qué bueno por send y que pues va muy bien ahí en su en su grado bueno al pobre jairo si le fue un poquito mal él dejó dos por lo tanto tiene que dos o rojas aquí nos está mostrando send y las calificaciones y por cuestión de privacidad pues no nos mostramos aquí al público pero para que tomen nota y la madrina send y ya va por el tercer bimestre y va en limpio prácticamente mientras jairo no sé qué le pasó pero en este tercer bimestre dejó dos rojas entonces send y qué tal en la escuela que es lo que viene ya para el 15 de septiembre vas a participar en el desfile o alguna estampa folclórica ya participamos ya participaron aunque bien ok entonces para el 15 todavía no saben no saben muy bien qué le pasaría a jairo no sabes qué fue lo que pasó ya que él está en tu mismo grado no pues no sé qué es porque él no entregó la tarea con profe antonio no entregó tareas eso fue lo que le afectó ok muy bien send y que más nos cuento de nuevo pues que estoy muy bien con mis estudios y lo como yo prometí que no iba a sacar una roja entonces lo estoy lo estás cumpliendo si es cierto eso es bueno send y qué tal de salud vos y tus hermanitos ah pues muy bien todo bien no se han enfermado excelente muy bien send y ahora aquí está jasmin como estamos ya no 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 dejado ni una roja vas a ganar el grado ya sabes leer y escribir todavía no ya ala ya sabes leer y escribir sí ya vale la lección que la lección más sapo en sapo vaya qué tal estás en la escuela que te ha hecho la maestra nada más bien va no estás enfermado ahora ok jasmin muy bien y aquí está abner cómo estamos a tener ya no estás enfermado ya no como hace la escuela vos que fuiste de ella escolta banderado escolta puchica si le puso empeño entonces amner a ella sus estudios que felicidad y qué bendición y felicitaciones entonces amner por haber sido uno de los mejores estudiantes de tu salón de clases verdad ok y vas a desfilar entonces vas a salir nada acompañando a la bandera ahora ok cuando va a ser el acto el 15 de septiembre muy bien amner choco lamner felicitaciones y qué bendición entonces de que amner va a ser escolta es muy bien así que sandy y amner aplicadísimos y también jasmin por el grado en que va no sabemos todavía si dijo roja o no no dejó rojas o si dijo no dejó rojas ok bueno vamos a esperar que jasmin no pierda el grado ok y ahora aquí encontramos también a don mauro don mauro buena tarde teníamos rato de no verlo usted pero por cuestiones de trabajo pues ya se ausente usted va como ha estado don mauro luchando con ellos lo que dios nos daba la salud y todo lo importante correcto pues en primer lugar pues le doy gracias a dios por todo por todo lo que él nos da la salud y la vida eso es lo importante y también agradeciendo a todos los suscriptores pues que nos me han apoyado con mis hijos y no tengo como agradecer sino que simplemente agradecerle a ellos correcto lo que ellos me han mandado así es lo que me han apoyado pues ellos están felices están contentos por eso también contento así es muy bien por todo lo que están enviados excelente espero dios que ellos salgan bien este año pues javier pues ha habido un poco inconveniente con él que pasaría pues siempre estaba un poco rebelde pues ahorita no está igual a la iglesia dijo que se fue a la iglesia sí pues eso estoy tratando la manera de hacer con él como nosotros en la mañana fuimos con ellos a usted fue con los demás niños a la iglesia como él le dijeron por un compañero que fuera fuera con él a vender forma de ropa y eso es lo que él trata la manera pues yo le doy ese motivo para que él se distraiga y todo correcto vaya ahí él dejando todos esos malos pensamientos eso es lo que yo trato la manera de hacer con él y ahorita lo mandó a la iglesia también ahorita lo mandé a la iglesia se fue a la iglesia pues ahí estoy tratando la manera con él para que él vaya dejando esas rebeldías hay que aplicarle la ley verdad espero dios que todo le va bien en su estudio ojalá y espero dios que el otro año pues para que si me siguen apoyando pues está bien te doy gracias a ellos pues todo depende de que ellos ganen el grado don mauro sí por eso es bueno y es importante que usted también esté chequeando ahí las calificaciones para que logren aprobar el grado es importante igual manera va pues igual sendy me estaba comentando pues ella quiere estudiar el otro año también va de segundo lo básico correcto igual manera me está diciendo que quería estudiar de computación y todo eso es lo que me estaban comentando pues esperemos dios que si podemos entonces don mauro pues yo le suplico a usted que por favor verifique las calificaciones de los niños que hagan las tareas para que nosotros podamos seguirlos apoyando porque el niño que pierda el grado ya no lo vamos a apoyar solo el que ganó el grado ajá por favor don mauro para que se ponga pilas ahí con jairo para que no vaya a perder el grado está bien pues ahí mire ahorita pues gracias a ellos me encontraron pues como fue domingo he estado ahorita descansando en la casa descansando de igual manera me dejó de relajar un poco en la casa correcto ya listo para mañana también para viajar si mañana de igual manera a seguir luchando la vida a seguir luchando si es cierto mientras dios nos ilumine y todo ajá y ahí estamos muy bien ajá ahí estamos ok ahí estamos seno y también este pues tu papá pues bondadosamente por medio de una llamada de teléfono me invitó para que asistiera a la fiesta de tus 15 años que con tanto sacrificio va a lograr celebrar aquí tu papá este 15 de septiembre sí el 15 de septiembre sendy va a estar cumpliendo años el 15 de septiembre pues gracias ahí por la invitación de parte tuya y de parte de tu papá pues que felicidad sendy de que ya llegues a 15 años y yo espero sendy de que sigas estudiando que no vas a estar pensando ahí en enamorarte o desperdiciar tu tiempo ahorita que puedes aprovecharlo al máximo yo deseo realmente que termines de estudiar y que no estés pensando ahí de novio o algo así verdad quiero terminar mis estudios quiero terminar mis estudios por eso estoy sacando buenas calificaciones si es cierto ajá y el otro año quiero estudiar computación ah ok ojalá no nos vayas a defraudar pues sendy sendy ojalá no nos vayas a defraudar pues sendy 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 entonces aprovechando y mira la coincidencia eh aprovechando entonces eh aquí una donación de elena de san antonio texas prácticamente entonces elena de san antonio texas te está mandando eh un regalo de tus 15 años 854 que estás ahí en efectivo para tu cumpleaños este sendy 15 años ya increíble como pasa el tiempo verdad ok 100 que sales 200 300 400 500 600 700 800 820 830 840 850 850 y 854 que sales esto es de parte de eh una suscriptora elena de san antonio texas le agradezco a elena de san antonio texas que me ha mandado este regalo de cumpleaños le agradezco porque no sé que me podría dar este regalo de cumpleaños gracias estás contenta Sandy sí porque mi papá con mucho esfuerzo está haciendo mi cumpleaños correcto correcto sí con mucho sacrificio ahí me comentó tu papá me llamó y pues me invitó para tu fiesta de 15 años que ahí con mucho sacrificio como tú dices quizás no es una enorme fiesta de 15 años que ahí con mucho sacrificio como tú dices pero lo va a hacer ahí con mucho sacrificio humildemente y pues que bendición de que ya has llegado a 15 años y como consejo Sandy pues es que sigues estudiando y no estás pensando en enamorarte o buscando novio porque no estás todavía en condición verdad ya posteriormente pues de que termine de estudiar pues ya sabrás que hacer verdad ok Sandy contenta entonces gracias ahí a Elena de san antonio texas le agradezco a Elena por este regalo de cumpleaños que me ha mandado gracias ok ya tienes tu primer regalo entonces ok Sandy muy bien muchas gracias don Mauro por la invitación vamos a hacer todo lo posible por venir aquí con Sandy ese día 15 yo creo que cae entre semana no? viernes si no? viernes va a ser viernes va a ser esperamos a Dios que todo todo nos va bien correcto muchos sacrificios la fiesta así es así es pues vamos a tratar la manera con ellos aquí pues con lo poco que Dios nos ha bendecido va correcto 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 y ahí si que con lo poco con lo mucho va porque eso es lo importante la salud así es la salud el significant derecho ni que Dios nos ha dado todavía así es aquí estamos luchando con ellos y pues le agradezco a Elena de San Antonio Tegas que le ha mandado ese regalo a ella porque eso es lo que ellos anhelan como les digo yo, aunque no están sin madre pero tienen, ahí sí que tienen un padre espiritual y también un padre material que los está apoyando moralmente, eso es lo importante que ellos estén felices con uno tal vez no estoy constantemente con ellos pero cuando estoy con ellos pues les demuestro todo el amor y el cariño que les tengo y por eso que ella se siente feliz se siente bendecido por lo que Dios hace con nosotros bueno pues ahí está don Mauro luchando él se va lejos a trabajar para poderles traer aquí el alimento, el pan de cada día a los niños, a sus hijos y pues don Mauro ahí luchando prácticamente se quedó él solo con sus niños y él tiene que viajar pues a trabajar lejos para poderle traer aquí el sustento a sus hijos y qué bueno que todavía está aquí don Mauro porque en otras ocasiones pues los hombres también abandonan a sus hijos y lo que no ha hecho don Mauro ahora verdad entonces también es una bendición aquí con los niños contentos entonces niños especialmente Sandy muy bien Sandy bueno y ahora de parte de Leslie Bautista también vienen aquí unas cositas para Sandy y sus hermanitos ya teníamos rato no estar acá presentes pero pues gracias al llamado también de don Mauro que nos invitó venimos acá y aprovechando también la entrega de la señora Elena de San Antonio Texas venimos el día de hoy aquí a entregarle prácticamente el primer regalo de los 15 años de Sandy y este también aquí vienen unos libros que envió Leslie Bautista también son cosas ahí que le sirven a los niños aprovechando pues de que los niños van bien en la escuela realmente por lo general aquí van bien los cuatro prácticamente ahí están todos también Leslie Bautista muchas gracias por el envío que nos hizo aquí en esta última caja que ya estamos ejecutando ya entregando todo así que ahí lo reparten entonces Sandy para tus hermanitos prácticamente creo que vienen aquí solo para nena por la mochilita y los libros también los libros pues quizás son un poquito más unisex en este caso por ejemplo aquel de Santa Claus también ya adelantándonos con la Navidad también estimados amigos si en su corazón está apoyar por medio de ropa o zapatos o juguetes ya estamos haciendo o recaudando para la Navidad porque el tiempo pasa rapidísimo ya estamos en septiembre tenemos nada más entonces septiembre octubre y noviembre prácticamente para recaudar porque ya diciembre ya es solo para ejecutar para entregar ya diciembre ya no queda tiempo para enviar una caja ya no da tiempo porque todo se congestiona así que desde hoy empezamos ya también a recaudar para los niños que necesitan ropa zapatos juguetes le agradezco a Leslie Bautista por estos regalos que nos ha traído le agradezco donde sea que ella se encuentre que Dios le siga bendiciendo donde sea que ande ok muy bien le agradezco a Leslie Bautista por traer estos juguetes y traer el dinero para los 15 años de mi hermana y le agradezco a Leslie Bautista Leslie Bautista ajá que me trajo estos también para mi hermanita correcto y que sea que le siga bendiciendo donde ella se encuentre muy bien ok bueno pues esto Mauro y niños cuídense nos vemos la próxima gracias